No es sostenible un Estado con baja calidad del gasto público y casi nula inversión en infraestructura y obras sociales injustas. Deseamos un Estado que propicie una función pública consciente, sin privilegios, y genere en cambio la equidad y responsabilidad social. Más que favoritismo político, en equidad al país. Ese fue uno de los reclamos hechos por la Iglesia al gobierno de Abdo Benítez durante el Tedeum del Día de la Independencia realizado en la Catedral Metropolitana. El monseñor emérito de encarnación Ignacio Gogorza fue el responsable del mensaje eclesiástico al mandatario y los miembros de su gabinete. Estado e Iglesia tienen una tarea conjunta para que la democracia supere la crisis de la corrupción y la desconfianza existentes. Todo eso puede llevar a la posibilidad de una paradoja, la regresión a regímenes autoritarios, pero no por la vía democrática. Insistió en la asistencia que deben brindarle a los bañadenses debido a las inundaciones. Las mencionadas autoridades asumieron compromisos muy concretos. Queda pendiente un mecanismo interinstitucional de gestiones para la construcción de albergues e infraestructuras que cobijen a las familias en condiciones dignas. También recalcó las falencias del sistema judicial que genera problemas en el ámbito penitenciario. Es nuestro deber analizar y revertir esta problemática de la crisis del sistema, adoptando las medidas necesarias para que la prisión preventiva no genere arbitrariedades e injusticias. El mensaje eclesial se realizó con presencia del jefe de Estado, autoridades del Gabinete del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislativo, además de diplomáticos.